El director mexicano compartió la publicación en Twitter el director mexicano Alfonso Cuarón junto a las actrices de Roma. Yalitza Aparicio y Marina de Tavira Foto, Getty Images Yalitza Aparicio inspiró una cumbia que fue publicada en YouTube y posteriormente compartida por Alfonso Cuarón, director de la cinta, Roma, en Twitter. La publicación del cineasta tuvo más de 1200 favoritos y 256 retuits en poco más de 16 horas. La cumbia de Yalitza fue compuesta por Mr. Cumbia y cuenta con más de 5500 reproducciones en YouTube. La canción narra parte del proceso de selección que superó para ganarse el papel de Cleo, en la cinta más reciente de Cuarón. Llegaron los del casting, llegaron a Waxaca, allá donde Yalitza quedó seleccionada. Tener mucho talento, ella les demostró, también mucho carisma para la actuación, dice un fragmento de la canción. Punto. Te puede interesar, video. Lin May expresa abiertamente su deseo sexual por Yalitza Aparicio por Omar Alberto Gutiérrez Linares. ¡Suscríbete al canal!